bienvenidos camaradas este es un nuevo vídeo de castle burn para el canal de doggy man que soy yo bueno hoy les traigo después de una semana les pido perdón por mi desaparición estuve muy ocupado muy complicado el domingo 9 tengo una barrileteada que van más de mil personas ya la tercera edición y bueno estoy a full con esa coordinación y voy a volver con todo después les traigo una partida vieja de roca nebulosa de usper en la cual quedan 20 en el mundo sí para el que conoce roca nebulosa es muy muy difícil miren vamos a entrar a campaña roca nebulosa y fíjense con león está todo tranquilo yo voy tres minutos 22 bueno olvídense de mí con lana el señor usper tiene el segundo puesto en el mundo jugando con lana y con nalín tiene el segundo mejor tiempo del mundo en él en esta campaña en esta temporada es una bestia con león está tranquilo pero fíjense segundo y segundo con nalín y con lana que les traigo yo una partida de cuando le agarró la mano roca nebulosa y quedó 20 en roca nebulosa creo que era la segunda vez que la jugaba así que vamos a ir directamente a la repetición y le vamos a ver cómo juega usper para llegar a la imagen de la miniatura que esa es una imagen que subió al grupo de whatsapp hace poquito para ver hasta qué nivel llega yo lo invito a suscribirse a mi canal y seguirlo también a usper que él tiene bueno es un pro gamer para mí súper competitivo está más de 1.100 coronas en el juego así que síganlo él para ver partidas de alto nivel de juego de jugabilidad y síganme a mí donde voy a seguir mostrando noticias y distintas facciones y secciones del juego yo soy doble man síganme a mí síganlo usper que este juego está creciendo de una manera estruendosa vamos a la repetición bien llegan las primeras arqueritas a la partida de usper y quiero que vean cómo maneja él el tema de de ir y vaquear usar el regresar con el elwe si estos rinos deben ser lo que más más le pegan si de una son dos rinos que obviamente no quiere quemar maná tiene que recibir mucho pero mucho daño pero fíjense cómo ya se va acumulando el maná o los cristales lo hace llegar para llevarse a a todo lo aéreo bueno y ahora sí o sí tiene que vaquear porque muere el héroe y esos fusileros valen oro en el irli hay que saber cuidar los cristales en el irli sí hay que ser paciente ahí se come también un poco de daño mete dos fusileros de cada lado y ahí arranca el meta fusilero en roca nebulosa fíjense quiero que lo disfruten voy a estar mirando ahí y mirando el celu porque hay cosas que se ven mejor porque la luz me dan los ojos y papi si no veo nada mientras les comento bueno primer marca primer marca marca se lo banca bien con cuatro fusileros y el héroe y ahora es como qué retoma si se banca un poco de daño en el castillo empieza a meter dos fusileros por lado y comienza con 250 cristales empieza a acumular cristales a los dos minutos ya de partida le van a caer mensajes de whatsapp parece que está acostumbrado yo cuando juego y me baja la gente aguasá quiere romper todo usa una un poder él aconseja tener dos a tres poderes en roca nebulosa y usar muy bien el regresar usar muy bien al regresar salvo con león creo con todos los otros héroes le fue muy bien acá les traigo una partida del roca nebulosa anterior donde quedó 20 ahora como habrán visto queda top top mundial tengo muchas ideas para el cast del burn tengo una de probar más otras dos tengo ganas de probar de nuevo más su aleatorio tengo ganas de comprar un paquete emperador y abrírselos para que todos los puedan ver cuánto trae el paquete emperador tengo muchas ganas de hacer las misiones de héroe seguir un héroe y e ir avanzando para ir conociendo lo más la parte de la historia que el vio te en un vídeo anterior comenté que me gusta la historia de este juego tengo ganas de de bueno jugar con fielderán otro amigo del canal amigo mío así que bueno cuando podamos juntarnos vamos a ser humano a mano reír un rato pasarla bien tengo muchas ideas sobre el cast del burn cuando me acomode con todas mis actividades o mero está acá atrás mío no se ve pero está mirando su rabaquino mi señora está en el gimnasio así que bueno aprovecho para retomar un poco el canal y les repito suscribirse como dice la que está abajo mío y seguirlo también a usper que pinta ser una vez más uno de los mejores jugadores del mundo de un juego móvil bien ahí fíjense erra un poco el hielo hay unos unos hechizos como que todavía no le había agarrado la mano y pifia bastante si hubiera metido más quedaba top 10 seguramente bien ahí mete el héroe mete el tanque el tanque de goblin lo mata con con el héroe vienen las amazonas la amazona pegan de muy lejos pero tiene tantos fusileros que que ya se defiende tiene 500 de cristales a los 4.000 2 yo acá ya estoy muerto acá ya estoy muerto gasto una furia terrestre en arqueras creo si no me si no vi mal es mucho man muchos cristales les sobra pero es mucho cristales para solamente unas arqueras había unas hadas el buen digo que conseguir congela todo usa muy bien el fuego y si sigue con 500 de cristales sigue yendo para adelante les pido denle un like a este vídeo suscríbase que hay doble man para rato luego de la barrileteada estoy realizando la barrileteada luego de la barrileteada vamos voy a volver a tener una continuidad y una regularidad en él en el canal tengo que subir battle boom me piden subir más free fire ahora estoy muy copado con este juego así que bueno de a poco no se puede todo no se puede todo bien ahí empieza a recibir golpes empieza a recibir yo no sé por qué no usa más maná usper repito es la segunda roca nebulosa que jugaba muy buen hielo ahí faltaría un veneno usa el veneno para para el bosque ese no queda ahí tirando rasca bastante y se le muere el héroe ahora bien los rinos ya está a 26 por ciento de castillo con 300 de cristal acumulado ese rino le pega un 6 por ciento bastante no veo la hora de que me toque los globos aéreo estáticos y los rinos paramos para mostrar una estrategia que la vi de un de un youtuber yankee no sé si es yankee habla en inglés muy buena así que bueno de eso lo dejo para después bien un fuego bastante retrasado los golems que mantienen los golems generalmente no se usan mucho porque como no está definido el daño no está definido la función sigue muy raro son muy lentos viene otro bargan más con tanqueados por ogros y tanques acá se le empieza a complicar va 16 por ciento 13 12 eso oro le pegan mucho 7 minutos 25 ya esta altura era un tiempazo para para esa para esa temporada de roca nebulosa usa muy bien el poder de furia para bajar todo eso sigue un último push creo con 100 de cristales y ahora se viene la parte más difícil que es con la cual termina el vídeo ocho minutos es algo increíble después de salir este vídeo este gameplay de úsper él va a empezar a subir sus propios vídeos en su canal de sus jugadas en roca nebulosa va a subir los vídeos que le mostré el top 2 el top 3 así que no se lo pierde ayuda mucho roca nebulosa por el tema de las gemas si quedas top te dan muchísimas gemas y ahora lo vamos a repasar él en la última roca nebulosa ganó 600 gemas así que ojo ojo que ayuda muchísimo termina el roca nebulosa campaña completada 8 minutos 51 50 de oro y fíjense ahora que sigue el vídeo de él queda mejor tiempo 20 mejor tiempo 20 volvamos al juego y veamos los premios bien acá tenemos roca nebulosa si volvemos al juego está ahí segundo con lana vamos a ver los detalles está bueno no miren lo mío yo estoy dos mil dieciséis dos mil dieciséis olvídense de mí olvide miren los úsper quieren aprender miren los úsper a mí no conmigo diviértanse o lloren lo que ustedes quieran él está segundo con 15 segundos 19 y aquí estamos en la recompensa de al final de la temporada recibirás con recompensa por la clasificación más alta el primero del mundo con cualquier héroe gana mil gemas el segundo 500 y así podrán ver tercero 300 él había quedado 2 con dos héroes tercero entonces él llegó 600 bueno y bajando el cuarto 10 o 50 el 10 por ciento de los todos los jugadores 600 500 bueno es muy lindo el roca nebulosa como para tomárselo en serio yo lo juego por jugar pero hay que tomárselo en serio y te va a ayudar muchos con las gemas bueno para terminar 704 coronas me puse a jugar y para antes de terminar el registro tenemos en victoria consecutiva algunas probadas o pruebas en casual de victoria a derrota ahí tenemos mi roca nebulosa próximo vídeo le voy a mostrar un gameplay mío que gané por 1 por ciento de diferencia y le muestro el uno de los últimos mazos que estoy usando me está yendo bastante bien yo soy doble man suscríbanse acá suscríbanse al canal de us per darle like a lo que se le cruce no estamos viendo el próximo vídeo chau chau